Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán La iniciativa para crear la ley de amnistía a favor de los autodefensas que se encuentran presos Beneficiará a quienes alzaron en defensa de su persona, de su familia y de su patrimonio Afirmó el senador Javier Corral Jurado en su visita a Morelia Que le darían a los autodefensas presos su libertad Sobre todo a aquellos que han sido detenidos injustamente Aquellos que incluso colaboraron con las distintas autoridades Que arriesgaron su vida, que vencieron el temor Que salieron a enfrentar a las mafias del crimen organizado Y luego no fueron correspondidos por el gobierno El senador panista Corral Jurado, quien acompañó al senador Salvador Vega Casillas Durante su informe legislativo Refirió que se busca la mayoría parlamentaria de 66 votos Para que se convierta en minuta para la Cámara de Diputados Lo ideal, dijo, es que el PRI acompañará la decisión Sería ideal que el gobierno de la República, el presidente Peña Nieto Y su grupo parlamentario en el Senado Concurriera a votar esta iniciativa Que daría esta amnistía a cerca de 383 personas El legislador aseguró que la iniciativa fue presentada Por cerca de 30 senadores de la República de todos los partidos Para Cúasar TV, Fátima Miranda